El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se hará cargo de las operaciones de columna previstas en las áreas sanitarias de Albacete y Cuenca. El objetivo es aligerar la lista de espera que existe en sus hospitales de referencia. Además, este hospital de parapléjicos abrirá en sesión de tarde de lunes a viernes para resonancias magnéticas. Unidos Podemos traslada el acto que había programado en la capital para mañana en el Parque Abelardo Sánchez al Parque de la Fiesta del Árbol. El motivo, el acto de campaña coincide con la celebración de la Romería de San Juan organizado cada año por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Efectivos del equipo Roca de la Guardia Civil de la Roda han detenido a tres personas por sustraer material agrícola de dos fincas agropecuarias de cenizate. Se llevaron un tractor y un remolque que han sido recuperados, así como 5.000 postes metálicos utilizados para el emparrado de vid ocultaban el material robado en un corral de ganado. Las disoluciones matrimoniales disminuyen un 12,9% en Castilla-La Mancha durante el primer trimestre del año. Se presentaron un total de 1.240 demandas de divorcio y 57 de separación en los juzgados castellano-manchegos. Aumentan los procesos de modificación de medidas pactadas en divorcios y separaciones con custodia y alimentación de hijos. La Universidad de Castilla-La Mancha ofrece prácticas para universitarios con discapacidad convocadas por la Fundación 11. La primera convocatoria se desarrollará en el curso 2016-2017. Los interesados deben inscribirse del 1 de noviembre al 31 de diciembre del presente año. La primavera en Castilla-La Mancha ha sido más fría de lo normal. Es el balance que tradicionalmente hace la EMED al inicio de cada estación. Esta primavera ha sido la más húmeda desde 2001, 7 grados más fría en la serranía de Cuenca. En el sur regional, la media ha sido de 13 grados. El verano, según la estimación de la EMED, será más cálido y seco que el pasado.